Bueno, mi nombre es José Manuel Gil. Soy Iván Batreño Campos. Me llamo Miguel Ángel Fernández y soy el preparador físico. Soy analista y asistente de campo. No me consigo solamente el segundo entrenador porque es verdad que somos un cuerpo técnico que trabajamos de una manera conjunta e incalcantable. Somos todos segundos entrenadores, somos todos ayudantes de Luis. Mi labor fundamental es ese análisis de los rivales para ver sus puntos fuertes, sus puntos débiles, qué proponen a nivel ofensivo, qué proponen a nivel defensivo y en base a eso intentar relacionarlo con nuestra propuesta de juego para ver qué herramientas de nuestra propuesta se adecúan más a ese tipo de rival que vamos a tener. Yo no me siento el máximo responsable cuando el equipo da la sensación de que llega pletórico a un partido a nivel de fuerza, de corazón. Me siento igual de orgulloso de que el equipo juegue bien, esté bien ordenado, esté bien colocado y haga lo que se ha trabajado durante la semana, que de que el equipo termine bien un partido o haya menos lesionados o se lesione o se recupere lesionado antes de plazo. Digamos que esa es la... y entiendo que mis compañeros son las... Llevamos ya 11 años trabajando juntos, 11-12 ya, de Juvenila, pasando luego por el Castilla, de Almería, Albacete y ahora aquí en Tenerife. Pues no te puedo decir, es muchas, muchas porque son por la mañana antes de los entrenamientos y luego toda la tarde dedicación exclusiva. Te liberas un poquito más, al final cuando llega el fin de semana es entre comillas lo más libre que tienes porque llega el partido y ya está todo preparado, ya está todo listo a esperar la fiesta. Pero entre semana pues son 8 horas, 10 horas diarias de fútbol. Es más, luego al final te comentan los amigos, los compañeros, ¿viste el Madrid y la Champions? No, no vi la Champions. Por el momento que corté lo mío me fui con los niños, la familia a tomar algo y desconectamos. Pienso que el equipo este año ha evolucionado más que el año pasado y que el equipo este año ahora mismo es mejor que el equipo el año pasado en estas mismas alturas. Es mejor equipo. Hay muchos. El recibimiento en el aeropuerto me emociona hasta de pensarlo. El momento, porque además llegamos y estaba la familia allí y fue espectacular. Ese momento del aeropuerto fue muy bonito todo, todo el día, el viaje, terminar allí, dónde estaba el público, todo eso, nuestro público, nuestra gente también, eso fue muy importante. Pero llegar, abrirse las puertas y ver a la gente y luego ser capaz de identificar, pues eso, a la familia, a nuestras familias, a los que ibas identificando, eso es muy, muy emocionante. El aeropuerto, el aeropuerto fue bestial. Yo nunca había vivido algo igual y es muy emocionante, es que esta isla nos ha dado mucho. Estamos enamorados de la isla, de cómo hemos vivido, cómo estamos aquí, cómo han disfrutado la familia, cómo nos ha acogido todo el mundo. Encantado, la palabra es encantados, o sea, estamos en un paraíso. ¡Muchas gracias! ¡Gracias!